¡Plekias! ¿Alguien sigue contadas cuántas muertes va Kaseks? Honestamente ni idea. 10.000 Te encargo que veas todos los directos y saques cuenta. No estoy broma. Aquí KevinBelikes dice que le saluden por favor que es nuevo en el stream. ¡Ay we puta! Apenas veía la guerra del BlueRay contra el HDDVD. Realmente esa no fue guerra. El BlueRay ganó pero le costó el BlueRay establecerse. Se demoró un poco la transición hacia las teles con HDDVD. Pero... Pero luego pues el HDDVD también fracasó porque no tenía porno. Básicamente el porno salvó al BlueRay. Al BlueRay efectivamente. Sony aprendió la lección del Betamax. El Betamax perdió por no... porque el VHS se llevó el porno ahí. Era fácil de copiar también. Aprendieron la lección entonces por eso dijeron ahora nos vamos a comer porno. Vamos a asegurarnos que la industria nos apoye. ¡Oh! Ahí está Beatriz. Ya está hecha mal eficiente. Sí. ¿Por qué Dante me ha abandonado? Se me ha abandonado. Les soba los senos. ¡Oh! ¡Picarón! El Satan, picarón. Aquí dicen que Plegia se parece a Surtur Parece un coloso también Tor Ragnarok También, sí, sí Ay, X-Cross me hace un montaje como Tentation XXXTentation Está buenísimo Yo leía como XXXTentacion porque estaba en español ¿Y cómo se pronuncia? No sé, digo yo, no sé Ah, no, no sé 3X y el Tentation Nunca había oído yo de ese músico O lo que sea que sea Bueno, sí se parece a Surtur Pero no sé deberías decir que Surtur Se parece a Plegias de Dante's Inferno Claro, salió primero Claro, mucho antes Ay, güeputa Este es Satán Sí, bueno, este A pesar de que me gusta este personaje y todo Pero tiene una apariencia demasiado a los Satán Que para mí era como Era que le den un modelo un poco diferente, ¿no? Porque o sea, el que tiene cuernos Tiene esa apariencia así demoniaca y todo Debería ser solo uno Debería tener apariencia medio gótica No así Una copia Aquí me están poniendo la virgencita de Guadalupe ¿Para cuándo el análisis de videos de Cyberpunk? ¿Qué quieres que analice ahí? No sé nada ¿Qué está pasando? Que les gusta que Que veamos qué podría ser, tal vez O sea, inclusive yo Lo máximo que puedo hacer es asociarle ese juego con Playrunner ¿Dónde están los replicantes? Estaba una maquillándose así que Puede ser Puede ser Puede ser Mierda Esta puta de mierda Marita lujuriosa Por más que le pongo el block No la coge el block esta huevada Loco Capis, Capis Acéptalo, acéptalo Te gusta tanto el juego Y no puedes reaccionar bien Clávamelo, clávamelo Estás el O sea, pero fuera de cualquier cosa Ves el arte del juego Es buenísimo Sí, es bueno Es buenísimo Sí, es bueno La cosa es que Pues El gameplay no es tan original El gameplay es muy igual Es fuerte Puede ser Puede ser, puede ser Porque ya O sea, si ya Bacán ya Le hiciste tu arma Es una guadaña Lo que sea Pero no tienes que hacer Que haga giros Y todo O sea, ya eso es demasiado Ya, y los puzzles son parecidísimos Y los quick time events Y Porque por ejemplo Dante Puedes decir lo que sea De Devil May Cry Ajá Pero no tiene Quick time events así Tan parecidos A los de God of War No, más bien Es diferente Creo que tiene quick times Pero no en el sentido De God of War Que God of War es Lo que debería ser una cinemática Ellos le acoplan El quick time Para que sea interactiva A la cinemática Entonces Está chévere Pero Inclusive además God of War Se ve después De lo que se ve Pero Pero Son muy diferentes En gameplay Esos dos juegos Inclusive En diseño de niveles Son diferentazos Muy, muy diferentazos Entonces Eso le faltó un poco A este juego Quizás Aportar algo Más Original Pero todas formas Si me gusta Nene Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Se ve que un boomer Mátale, mátale, Skapex! Que no se mueren estas putas, loco! Me sirven porque están aguantando a la boya Al fin Porque por desgracia no vendió tan bien Vendió en PC3 creo que un millón Y en 360 cerca del millón, 800 mil o algo así Pero a riesgo de spoilearme El juego termina en un enganche o algo Para que la gente esté pidiendo que realmente haya una segunda parte Ah, si y no Osea Lo que pasa es que este juego no adapta a todo el libro de la Divina Comedia Adapta solo a la parte del infierno Oh yeah Falta ir al cielo Claro, faltaba el purgatorio y el cielo Supuestamente la secuela de este juego tenía que ser el purgatorio Pero... Osea, obviamente no... Nada que ver No hubo Es una pena Es una pena Es una pena No explotó el boomer Así es aguantado hasta el último Y si por ruta Le pegué como 60 tiros Chucha madre Mata a los fetos, mata a los fetos Aguanta más que morita jugando Fortnite Aguanta los niños rata Aguanta los niños rata Aguanta los niños rata Hacen casas No es que los ángeles no son los mismos Son varios seres que están... Que rodean a Dios Supuestamente Son los ángeles, los arcángeles Los cerubines Los serafines Los tronos Los principados Hay más... Es chévere el angelo Yo soy leído Es delísimo Es súper entretenido Como en literatura es súper entretenido Pusieron magia papu Dicen por ahí Ah, puedo mandar miles de estas huevadas Ah, de la verga ahí Miles de qué? De las cositas esas del papá de Dante Ah, bota, bota, bota Las bota, los Capix Ahí está Chatumare El escudo no te caja, pero No usas Si, lo que pasa es que Las putas estas Cuando se te lanzan encima Siempre me agarran Chatumare Jame, jame, Dios Viste, ahí me estaba cubriendo Igual me tocan Igual me tocan Pero el medio es signo, Paco El medio es signo El medio es signo Ya me cago Picale a los locos los botones Picale a los locos los botones Esto creo que sí va a tener que cortarlo Porque está muy repetido esta huevada Jajaja Sí Ella también Aquí en el Discord siguen hablando de De la iglesia De como hinchas argentinos han estado Mofándose de hinchas croatas Imbéciles hay en todos los países Tranquilos, tranquilos No se sientan mal Eso... Una vez leí una frase que decía Los idiotas están repartidos estratégicamente Para que no importa donde vayas Siempre te encuentres uno Es literal Literal A la verga hijo de puta Hay veces que se te escucha menos, Kenk Alicordo 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 Ahorita Vamos a la próxima Dale, dale Casi esta parte Ahora sí Set tu madre Toma, toma, toma Toma Bótale la cruz Bótale la cruz Bótale la cruz Te imaginas este Dante en un Mortal Kombat Como serían las Fatalities de... En Playstation All Stars No, en Mortal Kombat No, en Playstation All Stars Queda mejor que la basura de Dante No, y que... Que usar al de... Death Space Ah, Isaac Clarke Si, que mierda Este video queda mejor Pero no en Mortal Kombat Este queda como anillo al dedo Imagínate sus Fatalities Este... Fatalities en los que... Crucifica a algún enemigo O algo así Otra vez estas putas locos Ya me tienen arrecho Te sale una cabra Te sale la cabra Ahí está Belial La cabra es mas fácil que todo La cabra es mas fácil que todas estas... Jajaja Tu, tu, tu tu, tu... Tu, tu... tu, tu... tu... tu, tu... tu... Juega Kenk ahora Y Kenk lo va a jugar en PSK Para ver la diferencia entre los títulos Al fin Fatality arrancándole la cabeza con un Rosario Fatality leyendo la albiblia Es un buen Fatality, papi ¿Quién van a platinear Dante de Inferno? Yo no estoy jugando para comenzar Me caigo, me caigo Ya Ahora si Se baja Capex, se baja, se baja La cabra, la cabra La puta de la cabra La cabra, la cabra Este juego hubiese quedado mucho mejor Con más zonas Con arquitectura barroca Es arrechisima esa arquitectura Y más gótico efectivamente La cabra también El Rococot O se hubiesen inspirado algunas zonas en el Bosco Tienen unas pinturas así Super locas del fin del mundo En el San Juan Bosco No, no, no No sean famosos El Bosco es un pintote Bosco el viejo Creo que hay el Polen Bosco el viejo El tiene una pintura Creo que es mi favorita de todos los tiempos Se llama El triunfo de la muerte La furia cristiana La furia cristiana ¡Hue puta! Me quemó este cara en la bolsa Desperdicié la furia kenkeana La furia agnóstica de kenke La furia agnóstica El infierno de Dante ¡Hue puta! La divina comedia ¿Qué tiene de comita esto? La verdad no debieron haberle llamado Creo yo a este juego El infierno de Dante Creo que debieron llamarle La divina comedia Ya Ah bueno Quizás por lo que La secuela se hubiese llamado Dante es Purgatorio Pero no, no Divina comedia Uno, dos, tres y listo Este Bosco está el más culón De todas El enemigo Está cargoso El tipo de puta Se debe estar cargoso Es cara de verga Ah, cuando necesito que golpee No golpee la verga Usa la magia papu Usa la magia No, no le entiendo No, no le entiendo No, no le entiendo Bueno, no le entiendo Lo que he leído Hay que ver Hasta el multi podemos jugar ¿Sabes jugar el multi antes de que cierren los servidores de cartas? Ok Nunca lo jugué la verdad ¿Nunca jugaste? No Era chévere Era bueno Que pensaba sacarle el platino Pero después me dio perezo Era interesante El multijugador No, fue puta Ay, sería un boomer Multijugador es cagadísimo Porque es, creo que dos golpes y ya te mató Por lo menos, me dio vida el pendejo este De la verga Ah, el boomer otra vez Le boomer Le multijugador Le multijugador Y pues Y pues, estamos aquí Estamos aquí, señor Cato Ah, no los mató el fuego Qué verga ¿Cómo le va a matar, hombre? Y son inmunes a todos los ataques de su propia gente No, si se murieron en antes como 10, Javier Ah, ¿en serio? Sí ¿Ves? Esas cabras Partidas a la mitad El boomer, el boomer El boomer, el boomer Ah, me tocó el brazo Dijo de puta Y me cago ahí Dante es Inferno 2077 La magia, papu La magia, la magia La magia Se me acabó Uy, se te acabó Ahorita se acabó Mata a la gordi Mata a la gordi Ahí está Ahí está Una feminazi menos Hijo de puta Ahí está Recuperado, recuperado Ah, chatumán Chaturán Ahora sí No son cabras No son cabras Son dominotauros Cabratauros Son... No, pues las cabras son Me confunde que los controles sean al revés que Garaway Mande, mande, mande Me confunde un poco que los controles sean al revés porque se usa L2 para cubrir en lugar de... Ah Quien representa los 7 pecados de la revigente Los 7 pecados capitales Pues... Copiar Perdón Hacer trampa Hacer la trampa El cheat La guía El niño rata Ver al rubius ¿Cuál? Ver al rubius El rage quick El rage quick El otro El flamer Planear Otro pecado capital Creer es el clickbait Ah, sí Soy ingenuo Soy ingenuo Para creerte el clickbait A ver Cinemática Oh, esta cinemática estaba bien bonita Beatriz Beatriz Cuando yaciste con esa mujer me entregaste a Lucifer Apostó su alma a que le serías Su enorme fe en ti me conmovió así que pensé que era una buena mujer para mí Y todo te lo debo a ti amigo mío Ahora mi poder inundará tu alma Pede a nuestra unión Y juntos recuperaremos el paraíso No lo hagas Se trago la Chele Se lo trago El incorruptible ha cedido ante la tentación La inocente ha cedido ante los pecados del hombre Oh Esta Beatriz es como Cell Está evolucionando Ahí está Más Chele Se tomó Se tomó la Chele del del Satán Entonces cuando Dante le fue infiel La condenó Ella se fue con el diablo porque ella apostó su vida de que no iba a pasar eso Pero ¿Qué cojuda? ¿Cómo va? Jajajaja ¿A qué veas? No No Sí Debe haber mujeres muy confiadas también Como hombres muy confiadas también También Oh Lo maneja ¡Oye! Jajajaja ¡Al Plegias! ¡Bacansísimo! ¡Jajaja! Yo estaba esperando que pase algo ahí ¡Bacán! Esto va Controla Controla CapEx No No golpea pero sí camina No será que me caigo Es que no están suscritos o no siguen en el Patreon Efectivamente es como si no estuvieran bautizados Claro No pertenecen a la iglesia Avanzamos hacia la ciudad Confiados por lo sagrado de nuestra causa y contemplamos la fortaleza Por todas partes veía una gran extensión de dolor aflicción y cruel tormento Por todas partes tumbas en llamas dispuestas para resplandecer por doquier Más abrasadoras que el hierro de una forja Y esos horribles lamentos cuyo sonido solo puede provenir de los auténticamente desgraciados atormentados y perdidos para siempre Un coliseo es Macán O sea está chévere pero no me gustó cómo está comparado a la cinemática No 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 Muy exigente el Capex Cuadrado y triángulo para pisotear Se buggeó el King Se buggeó el King Yo aposté mi alma al diablo que si King se hace rata sería todo suyo señor diablillo Entonces entran al Helheim Al Muspelheim Ciudad de Tite Aquí Ángel pregunta ¿Qué es él si es que Ciudad de Tite Él pregunta Él pregunta ¿Qué es él si es que es suscriptor si es que es Patreon y moderador Él es un obispo Es un arzobispo ya Él es un arzobispo Eres un cardenal ya Eres un cardenal Podrías si es que otros te votan ser papa Pero no hay no hay más cardinales No puedes ser papa entonces Eres un arzobispo No puede votarse por él mismo King Kong Simulator King Kong Simulator Godzilla Simulator Va a violar niños Espero que no Ángel Cuídate nada más Se te puede ganar el Superman Aquí dice la ciudad de Ditas en el canto noveno de Dante es inferno que se sitúa en el sexto círculo la ciudad de Dite donde son castigados los herejes Oh O sea que aquí nos vamos a ver reflejados Aquí Efectivamente va a haber una cara de Kasex y de Kenk por ahí ¿Qué es esto? Me ponen unos mini soldaditos ahí no tiene ni sentido Ah se cayó el man Estamos en la herejía ahorita Justo preguntaron que en qué círculo estamos Ya lo dijo pues Creo que lo podemos dejar por aquí cuando grabe porque porque me imagino viene un jefe y la huevada y me va a demorar una hora más Viene un jefe y de ella es el camino al jefe final Jefe final es Kratos por supuesto por supuesto por supuesto Y líbreme de mis pecados, no Papu, no hay como Si no estás bautizado, te vas de ahí, al limbo Y vivirás ahí por la eternidad Alon, Draft, Mele, se acaba de... Suscribir con Switch Prime, gracias Papu, gracias Gracias mi trap Alon, Draft, Mele Es Cimenia, es Cimenia, está con otra cuenta, eh Gracias, gracias Me dejó con menos vida de lo que estaba aquí, hijo de puto A ver, lo voy a guardar Ahí lo dejamos, creo, por hoy, para poder terminarlo ya a la siguiente ¿Lo terminamos mañana o...? Ya, terminalo nomás, y empezar Sí, sí se podría acabar mañana, así nos vamos unas dos horas Porque estábamos pensando Ayer hablábamos con Kik de que para empezar Resident Evil podíamos, tal vez, irlo empezando, pero... Pero si este ya se termina, pues mejor ya terminarlo, digo yo, sí, total Claro, claro Pero por su pollo, por su pollo ¿Qué dice la gente por aquí? ¿Qué dice la gente por aquí? Mañana, mañana, mañana que es dos Mañana es jueves Y el viernes, Fortnite 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 La gente está cabreada del Fortnite La gente está cabreada del Fortnite La gente está cabreada del Fortnite ¿Qué pasó, pues? No hay nada que ver, mi hijita ¿Qué pasó, taca, taca? Entonces eres chévere, taca, taca Viernes de terror Viernes recién No, no nos conviene terminarlo ahorita porque nos vamos a ir muy de largo Ya falta poco Mejor mañana lo terminamos, empezar temprano y terminarlo temprano Sí, falta un boss y de ahí viene ya el satán Bueno chicas y chicos, espero les haya gustado este Gameplay del Dante's Inferno Pues si es que fue así no se olviden de darle un gran like, comentarlo, suscribirse a los que estén viendo esto en YouTube Quienes están siguiendo, quienes están siguiéndonos en Twitch Muchas gracias por verlo en directo No se olviden que pueden apoyarnos en Patreon Patreon.com Que tengan acceso a nuestro podcast Perdón, no podcast A nuestro Discord Tienen acceso a dar temas y sugerencias para el podcast Pueden ser hasta panelistas Pueden tener acceso a mi pack Pueden tener acceso a un tour privado en la casa de Kasex Entonces, una mansión tremenda, tremenda, tremenda Entonces, bueno, no se olviden de apoyarnos, seguirnos, suscribirse Están en nuestras redes sociales Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!